En fin, guárdame esa brayanada de balanga y bacalao en el que se llamaba, brayanada. Bien, muchas personas sufren accidentes que dejan cicatrices en su cuerpo y estas marcas quedan como un amargo recuerdo. Sobre todo porque los niños que pasan por estas situaciones, quienes luego enfrentan problemas de autoestima y otras consecuencias, que ponen en jaque su salud emocional. Pero para transformar estas cicatrices en sonrisas, llegó como un hada madrina, Katherine García, esteticista y fundadora de Caritas Sanada, quien está aquí con nosotros y también nos acompañan María Maldonado y Camila Quiles, participantes de la Fundación. Bienvenida a Belleza de la Vida a la Tarde y felicidad de su vida. Gracias, gracias. Cuéntame, ¿cómo surge la Fundación Caritas Sanadas? Pues mira, después de varios años de estar trabajando con cicatrices, estando en el rostro como en el cuerpo, que es algo que me apasiona, llega María a mi vida. Me contacta la tía de María para informarme sobre su caso y yo digo que fue algo por orden divino, porque realmente no fue una decisión que tuve que pensar mucho. Simplemente tuve el deseo de atenderla y no cobrarle. Pero nunca pensé que esto finalmente se iba a convertir en una fundación. ¡Wow! Y yo te doy las gracias principalmente en el aspecto personal, porque yo fui un niño con una cicatriz y sé lo fuerte que puede llegar a ser la sociedad cuando tú no encajas. Cuéntame, ¿cómo te sientes de poder transformar la vida de estos pequeños? Mira, yo pienso que el propósito de todos los seres humanos es ser bien y el mayor regalo es encontrar en qué. Y siento que encontré ese propósito en mi vida de poder transformar la vida de un niño, porque mientras más niños a nosotros tengamos en el mundo, vamos a tener menos adultos que arreglar. Y el trabajar con la autoestima de los niños, que ellos se sientan bien, que se sientan felices, ver a sus familias cómo se sienten felices con esta transformación, de verdad que es el mejor regalo que he recibido en mi vida. ¡Wow! Gracias, gracias por esas palabras hermosas. Ahora, María y Camila, cuéntenme, ¿qué hizo que ustedes tuvieran esas cicatrices? Pues, a mí antes no me gustaba porque no me sentía acomodada, pero gracias a Catherine ahora estoy feliz. ¡Oh, ok! Muy chévere. ¿Y a ti? Que antes me sentía triste por la cicatriz y gracias a Catherine ahora me siento mejor. Ok. ¿Y qué situación fue la que pasó para que le pasaran esas cicatrices a ustedes? Fue que yo llegué a la casa del hermano del papá del tío y después había un perro afuera. Me dijeron que era bien grande y eso. Y yo lo quería tocar y sin querer le jale a la oreja y me mordió. ¡Ay! Ese fue el accidente que el perrito no entendió. ¡Ay, qué pena! Oye, ¿cómo se sentían antes sus cicatrices y ahora cómo se sienten con ellas? Pues, antes yo me sentía muy triste, no me sentía cómoda y ahora me siento feliz porque puedo mostrar mi cara y no me doy vergüenza. ¡No! Y están guapísimas, ¿me entiendes? Están guapísimas. Cuéntame, Catherine, ¿estas intervenciones en los niños tienen algún costo? Pues, obviamente, los clientes regulares si quieren algún costo, pero si es un niño y tiene una cicatriz en el rostro, no se le va a cobrar. Ese es el propósito de la Fundación. Quisimos hacer algo formal, queremos que sea algo más grande, poder llegar a más niños, obtener más recursos. Y por eso es que estamos haciendo todo este movimiento. Cuéntame, ¿cómo se pueden acercar a la Fundación? Sé que tiene también un evento de recaudación de fondos, proyectos, tratamientos. Cuéntame de todo, que me quiero enterar a las millas chaplanas. Pues, ustedes están recibiendo la primicia porque esto es un proyecto que nació hace bien poco tiempo y estamos haciéndolo todo corriendo. Esperamos para el mes de baño hacer nuestra primera actividad de recaudación de manera presencial. Pero ahora mismo pueden tomar a través de nuestra página web www.caritasanavas.com y también pueden tomar a través de la TH móvil non-profit slash caritasanavas. Gracias, gracias, gracias. Sin duda, toda la información ha estado en pantalla este tiempo. Y recuerden, gracias, 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 porque si usted ayuda, ayudamos a iluminar estas sonrisas de estos niños. Y como yo no me quiero quedar atrás tampoco, y ahí me regaló flores, pues yo también le vine a regalar flores a ustedes. Y me hago un espacio aquí porque yo también soy una persona con una cicatriz en el rostro. Y hay que sonreírla, abrazarse y ser feliz, ¿cierto o no? Sí, es. Que acá ha tenido. Pues mira, gracias por haber estado aquí en Viva la Tarde. Y al regreso, conversamos con dos boricuas emprendedoras que nos demuestran que no existen límites precisamente hoy, Día Internacional de la Mujer. Y si quieres participar por la oportunidad de ganar grandes premios, este es el momento de llamar a los números que están en pantalla para que salgas ganando desde la comunidad de tu hogar. Hacemos una breve pausa y seguimos con el favorito de tus tardes. ¿Cuál es? ¡Viva la Tarde! 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 ¡Viva la Tarde!